¿Entras con tus zapatos a tu casa luego de haber caminado por la calle? Cada vez más personas implementan el sacarse los zapatos al entrar a la casa. Para muchos, quitarse los zapatos antes de entrar en casa es una costumbre debido a razones culturales o religiosas. Pero para otros, es una forma de mantener el hogar libre de suciedad y gérmenes. Caminamos por todos lados y pisamos todo tipo de superficies que poseen tierra, agua, desechos, saliva, heces. Diversas superficies con texturas asquerosas y las diferentes partículas las ingresamos a nuestro hogar. ¿Sabías que tus zapatos pueden traer más bacterias a tu casa que las que hay en un inodoro? En un día normal, nuestros zapatos llegan a recoger unas 400.000 unidades de bacterias, tanto en la suela como por dentro. Una prueba realizada tomando muestras de unos zapatos que tienen contacto con todas estas superficies que mencionamos, en comparación con unos zapatos que solo se utilizan dentro de la casa. Y nunca han tenido contacto con el exterior. Pueden mostrar una diferencia significativa en cuanto a la presencia de bacterias y microbios. En los zapatos utilizados afuera se encontró Escherichia coli, la Klebsiella pneumonia y la Serratia ficaria, causantes de diversas infecciones. Se encontraron más bacterias en las suelas de zapatos que las que normalmente se pueden encontrar en las superficies de los baños y en los asientos de los inodoros. Esto sumado a otros agentes presentes en el ambiente, como el residuo de las carreteras y el asfalto, que en algunos casos tienen toxinas cancerígenas, o los productos químicos con que cuidan el césped y que pueden producir alteraciones en el sistema endócrino. Sin embargo, ninguna de estas investigaciones ha asegurado que estos hallazgos supongan un problema para el ser humano. Aunque sí es cierto que los zapatos pueden ser el vehículo perfecto para las bacterias, que en caso de tener heridas o algún corte superficial de la piel, o entrar en contacto con nuestras mucosas, puede ser completamente perjudicial. Otro caso a tener en cuenta son los hogares donde residen niños pequeños o personas inmunocomprometidas, donde obviamente las medidas de higiene deberán ser más estrictas, y la costumbre de quitarse los zapatos y dejarlos en el exterior es una buena opción. Las bacterias se transfieren fácilmente de los zapatos a otras zonas no contaminadas. Si bien el lavado reduce la presencia de estas bacterias en un 90% aproximadamente, lo cierto es que no tendemos a lavar el calzado con mucha frecuencia, por lo que podríamos prevenir muchos problemas simplemente con dejar los zapatos en la entrada de casa. Basta comprobar durante unos días para darse cuenta que el suelo de una casa se ensucia mucho más si caminamos con un zapato con el que anduvimos por la calle que sin él. Esto nos ahorrará mucho esfuerzo, tiempo y dinero invertido en productos de limpieza. Así que ahora ya sabes, mejor prevenir que lamentar, un hábito que te ayudará a mantener la limpieza del hogar, pero también a cuidar tu salud. Si este video te ha gustado, te recomendamos suscribirte a nuestro canal ¡Nos vemos en el próximo video!